Música Señora Congresista de la República, María Acuña, señores Ministros de Estado, señor Director Ejecutivo de Proinversión, representantes del Consorcio Ganador, señoras y señores, es para mí motivo de especial satisfacción poder participar de este acto de adjudicación. Bueno, ayer mismo recibíamos del Congreso de la República la confianza para desarrollar la política general del gobierno que fue expuesta y que tenía dos ejes fundamentales, la reactivación económica y la seguridad ciudadana. Este es un caso concreto de que empieza la reactivación económica en el 2024. 3.400 millones de dólares se están adjudicando en el proyecto Anillo Vial Periférico y debe ser motivo de gran satisfacción porque compromete de manera significativa al país con los inversores en el mundo. Que sepan sí que este Perú es un país confiable, que es un país estable, que es un país con reglas claras, con reglas seguras. Nosotros, lo decía el Ministro de Economía, hace apenas poco más de una semana acabábamos de adjudicar por 440 millones de dólares la construcción del puerto de Marcona y los beneficios que trae. Pues en este caso el Anillo Vial Periférico también tiene beneficios concretos y los tiene en lo que vamos a hacer nosotros, la vida diaria, el cotidiano, el Callao y Lima. Va a ser una vía por la cual vamos a podernos conectar muchísimo mejor. Casi 6 millones y medio de limeños y vecinos del Callao van a estar integrados en esta obra. Estaba leyendo además respecto del impacto que va a tener sobre el PBI 2.5% y una reducción de 13% de la brecha de infraestructura. 8 mil millones, nos decía el Director Ejecutivo de Proinversión, esperamos adjudicar este año. Ya vamos 3 mil 800. Falta poco para la mitad y vamos a seguir en este esfuerzo. Solamente será posible salir de la recesión en tanto y en cuanto nosotros nos mostremos seguros, confiables. Mientras más seguro y más confiable sea el Perú, más inversiones vamos a traer. Y la inversión es trabajo, son puestos directos, es bienestar directo para las familias. Y luego, lo que va a significar la obra constructiva, demandará cerca de 70 mil empleos directos. Y luego 20 mil anuales durante el proceso de operación. Eso es bienestar. Esto es riqueza que luego va a poder ser distribuida. Por eso estamos convencidos de que este es el camino que tenemos que seguir. Tenemos la fortaleza, tenemos además la inteligencia para salir adelante. Yo invoco a quienes ahora nos acompañan a que, como dijo el Ministro de Economía, hay que creerla. Así podemos. Y podemos cuando estamos juntos. Podemos cuando confiamos en nosotros mismos, cuando nos mantenemos unidos. Juntos ganamos todos. Gracias. 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 Gracias.